La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 hinten 문제 motorista. Làm a halle grappling後. Herell ! Step 2! Leaving this entrepreneur when you got fired you degree tug & a hockey in between. It's bene aestablishment. This nutsaker was calledarı. I am having a problem of monitoring that. Most of us follow this news. You can see this happen again and have Haiya forces . I mean, there's no resistance to everything. I understand, I understand it. El policía tiene que ver. El 23 de junio de 2024 a Zakuquil. El policía tiene que ver. El policía tiene que ver, pero no se puede ver. Porque el policía tiene que ver el caso de los camarades de Zakuquil. El policía tiene que ver. ¡Bien! Si tienes un pueblo congolero en el gobierno, a decir que la gente que tiene un pueblo congolero, la gente que tiene que decir es que se le va a preguntar. ¿Qué le va a decir? Porque eres el pueblo congolero, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. El gobierno es un régimen de declaración. ¿Por qué nos refusen un itinérale que va a la UDP? ¿Por qué la UDP debería tener más privilegio en este país que los otros? Los otros se han terminado, pero la libertad de los Congolos deben ser respetada por todo el mundo. Cuando hicieron sus actividades, ¿est-ce que nos hemos estado aquí? ¿Estamos los empachados? ¿Y el gobierno ha hecho su mission con la policía en complicidad con el UDP para venir a través de una actividad política de un partido regularmente reconocido? M. Tshisekédi estaba conmigo. Yo vi un coronel aquí, aquí. Un día, yo marché con Tshisekédi. ¿Qué le dijo a Tshisekédi? M. Tshisekédi, ¿on t'accuses, toi, de prendre l'argent chez Kabila? M. Tshisekédi, ¿qué le dijo a Tshisekédi? M. Tshisekédi, ¿qué le dijo a Tshisekédi? M. Tshisekédi, ¿qué le dijo a Tshisekédi? Y quien paye la factura, es la población. Y por lo que la población quiere manifestar, no quiere. No podemos vivir en un régimen donde queremos imponer los sueños, las promesas, pero en realidad no hay nada. ¿Y si usted quiere decir un nombre a todos los que supportan este momento? ¿Qué es lo que se debe de decir? El nombre es decir a la población de se batre, de marchar, de proteger contra la nueva dictadura, contra la instrumentalización de la justicia en fave de los que están en el poder. Entonces, es nuestro objetivo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!